Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá, ya me conoces, soy Pinceladas, que tengas bonito Bonito día gente, de verdad que llevo tiempo, no estoy jugando gente, no estoy jugando y no estoy haciendo videos porque no estoy jugando mucho Pero ayer me puse a jugar con lo nuevo, así que les voy a dar mi feedback para no caerles a Koba y que no les caigan a Koba a ustedes Ok, antes que todo, les quiero agradecer a los que se han tomado la molestia y darme su opinión del video de ayer Si no has visto el video de ayer, ve, te voy a dejar el enlace en el comentario fijado y dame tu opinión Y hoy te voy a pedir la opinión de este pase de batalla, esta nueva forma, que te parece, te parece que el pase que era free to player Fue nerfeado o te parece que está mucho mejor, dime tu opinión, si? Y bueno, déjame también allí si quieres ver un video abriendo cofres, algunos están buenos, bueno yo les diría que se ven buenos Pero si ven el video pasado abriendo cofres fue una mega estafa, no me gané nada, así que no sé si están buenos en verdad Si quieren ver un video abriendo cofres, déjenlo allí su opinión Fíjense, tengo el Fafnir, el Fafnir no es como el Hawk gente, el Hawk tiene un mucho mejor desempeño Estos en los muestros, esta versión del Hades se ve bonita, se ve bonita, tiene más durabilidad que la normal Y bueno, de verdad que entre gustos y colores, si eres fanático del Hades, pues quizás te convenga Yo lo dejaría con el mío que me encanta Estas armas, estas armas si que están suculentas, si que están buenas, si que están no súper chetadas, pero si hacen bastante daño Si, o sea, no están súper súper chetadas, quizás la Wasp hace bastante daño similar, si? Ok, y lo último que les quiero mostrar es esto gente Ok, aquí lo tengo, uff, de verdad que me encantó este diseño, pero no se ve igual Como lo había visto en los dibujos, se ve como distinto, no sé que le faltó Como que más color, quizás saquen una skin después, pero la verdad que se ve muy pero muy bonito Vamos a ver como equipe a estos robots Para que tengan una idea, le coloqué más durabilidad Acá le coloqué esto que ustedes ven, una mezcla Y bueno, el bendito Penrith tiene esto Y este tiene esto, si? Las habilidades de piloto, de verdad que son normales gente Vamos a ver acá, ok Piense este detalle Estaba jugando y probando el Fasnir Esta es la primera batalla, así que les voy a dar mi impresión como novato Utilizando esto nuevo, si? Vamos a ver, aquí voy con el Fasnir Y fíjense, casualmente en esta batalla me conseguí a otro Fasnir que tenía Scorch y tenía Calamity Y pues me hizo preguntarme Que, si? Osea, que funciona mejor Un detalle, estas armas tienen un alcance de 600 metros Tienen una habilidad allí que tiene micropartículas Ya le voy a decir porque tiene un nombre allí todo extraño De plasma frío que te congela, si? En pocas palabras, congelas al enemigo Y fíjense un detalle 600 metros es el alcance Y te pegan muy bien a los 600 metros La Scorch y la Calamity no pegan tan bien a esa distancia Hacen daño, pero no hacen mucho daño En cambio de cerca, fíjense Como hacen daño, si? Acá no me está haciendo daño Porque tengo el bendito drone de defensa Ustedes saben, si? Pero si que pegan daño, si? Hacen un buen daño sostenido Y me atrevo a decir que de cerca La Scorch y la Calamity funcionan muy, pero muy bien Creo que la diferencia Radica en que las nuevas Las que congelan Prácticamente pegan muy bien de lejos A 600 metros pegan muy bien Ese sería el plus Pero la Scorch y la Calamity las vi bastante buenas Por allí probé esta misma combinación Pero le quité la pesada Y le coloqué la Calamity Y me pareció que funcionó bien Porque el Fenrir Tú vas en modo aceleración Y cuando te colocas en modo Tú sabes, combate Activas la Calamity Y haces un buen daño Porque los enemigos casi siempre están de cerca En este video pues me atacó demasiada gente Y pues me terminó, tú sabes De destruir Pero pueden ver acá que se defendió muy bien Ese Fenrir Y yo también me defendí bastante bien O sea, hay como que un tú a tú de cerca Otro detallito que estaba allí Es que estas armas nuevas Se recargan mientras disparan No es como la Calamity Que tienes que esperar a unos 5 segundos No Y lo otro es que tú puedes disparar Sin tener el blanco fijado Con la Calamity tienes que fijar el blanco Y luego disparas Con las nuevas No Puedes disparar hacia lo loco ¿Sí? Y bueno, ya vi por allí Que había gente con Con buen nivel Por ahí me conseguían Que tenía Fafnick Que tenía estas armas Y bueno, me imagino Que se las ha ganado en los cofres Acá tengo al bendito Hades Le coloqué una unidad de nitro Más velocidad 15% de velocidad Y le coloqué un lance stand Y más durabilidad Ok De verdad que es bastante llamativo El diseño de este Hades Pero si ya tienes un Hades Esto sería como para tenerlo guardado En el inventario Déjame en los comentarios Si tú buscarías tener esta edición especial Si te encanta el Hades Me preguntan siempre ¿Por qué sacan tantas ediciones especiales? Skins, pilotos legendarios De un robot Y de los otros No Lo he dicho Pero se los repito gente Según el juego Hace eso Porque son los robots Más utilizados Entonces Eso significa Que la gente Va a ir A conseguirlos ¿Sí? A obtenerlos Ojalá que sacaran Ediciones especiales De Rogatka Si Del Leo Porque no del Leo Yo creo que Leo Es un robot Que todo el mundo ama Y todo el mundo tiene Y yo en lo particular Yo Me voy Por obtener Una edición especial De un Leo Mil veces antes Que la de un Hades A pesar de que Leo No sea tan competitivo Creo que es por cuestión emocional Yo llegué a tener Tres Leo Cuatro Leo Algo así Tuve yo en Ligas Bajas Cuando comencé Porque me encantaba Ok Bueno El Hades De verdad que Me gusta como se ve Pero bueno De verdad que es algo de estética ¿Sí? Un poquito más de durabilidad Igual pues Funciona Así que no le veo Mucha Tú sabes Mucha diferencia Este señor El Fafnir Según la descripción Que hay en el juego Tiene La habilidad Que Es de un alcance De 350 metros Eso que va a lanzar Pero fíjense El daño que hace No Ahí yo no soy El que está haciendo daño Ojo Soy el titán amigo mío Pero fíjense El daño que hago ¿Sí? Ustedes fíjense allí Tiene un alcance De 350 metros Va a tener 100 puntos De defensa Mente a camina Supuestamente Acá Les estoy leyendo ¿Sí? Y la habilidad Esa que lanza A los titanes Le hace un 200% Más de daño Cuando vuela Activa un escudo absorbente Durante 5 segundos Ok En mi opinión Yo estaba así como medio Tú sabes Cómo funciona esto Porque de verdad que No lo probé más En el test server Y fíjense ese gallito Visualmente Visualmente El Hulk Uff Se ve imponente Yo pensé que la animación Iba a ser una vaina loca Tú sabes No un kamehameha Sino un super kamehameha Un kaiok Una vaina así llamativa Pero esto parece Como un pelito ahí No sé No me gustó Ok Cosas que tienes que tener en cuenta Ahí yo estoy volando Como un bolsa Volando allí Probando Y de verdad que Te lo matan muy fácil Te lo matan muy fácil La piloto legendario Tiene una habilidad Que es cuando Él está volando Fafnir Y cae al suelo Recuperas 15% De durabilidad Pero eso no te ayuda Cuando te van a matar Te matan Así que La piloto legendario No me convenció No me convenció Esa habilidad Me parece como Que está medio Tú sabes Seguro que viene Por allí Un piloto nuevo Algo así Super Tú sabes Ok Fíjense acá Yo le estaba apuntando Al bendito a un min Y de repente Pues el control De la cámara Y la pedazo de mira Hizo cambiar Pero fíjense que ahí Le lanzó su respectivo Habilidad Y pues me lo matan Entonces Comparaciones con el Hawk El Hawk funciona Mil veces más Tiene 500 metros Alcance de la habilidad Hace un daño Descomunal Y de verdad Que cuando vuela Y tú tienes Un escudo protector Eso es un plus Que vuelve letal Al Hawk El Fastener ¿No? 5 segundos Lanza ese pellito Allí Ese no sé Ese como Ese rayito allí Como que sin fuerza Y de verdad Que puff Te lo matan Muy fácil Dos escenarios El escenario Número 1 Un bufeo Al Al Fastener Lo más seguro Y el escenario 2 Es que le vayan a hacer Un bendito balance Al Hawk Déjame en los comentarios Que piensas tú De esto Si piensas que le van a hacer Un balance Otra vez Al Hawk Acá me lo mata Esta gente Me ha pasado Vaya Me ha pasado varias veces Los benditos Aoyun A pesar de que Los nerfean Los nerfean Sigue dando pelea De verdad Que ese es un robot Que estaba tan chetado Como el Hawk Y lo nerfean Varias veces Tres veces Que sigue siendo Muy bueno Ok gente Bueno Ese es mi análisis De lo nuevo Yo me quedaría De lo nuevo De lo nuevo Lo que más me gustó Fue Las armas Las que congelan Porque pegan muy bien A los 600 metros Tengo un video Con el Ares Pero el Ares normal Y pega demasiado O sea Te manejas muy bien Si te gusta campear O te gusta la distancia media Te van a encantar Esas armas Porque hacen un daño Muy pero muy bueno Sostenido Si Hace un daño muy bueno Y me gustó Demasiado El desempeño No considero Que estén tan chetadas Pero si que si Me conseguí gente De nivel bajo Porque me daba cuenta Y los mataba así Súper rápido Pero cuando me conseguía Gente O robots más fuertes Como un Fenrir Pues no le hacía Mucho daño Si Entonces pues A mi me gustaron Pero si consigo Que hacen mucho daño De lejos Cosa que no debería ser Pero la Pulsar Hace mucho daño De lejos Y la Wasp Hace mucho daño De lejos La cuestión es que Bueno Estas te congelan Y cuando te congelan Hace más daño Entonces bueno La cuestión es esa gente Déjame tu opinión De todo lo nuevo Fíjense que acá El amigo Tiene un charanga El charanga Es muy pero muy letal Yo creo que Si tienes un charanga Tienes que usarlo A jugo En ofensidad De balizas Que es donde He sentido Que funciona mejor Lamentando Mucho en dominio No funciona muy bien Dependiendo del mapa Porque un hawk Lo mata muy fácil Muy pero muy fácil Y cuando Estás en líder campeón Todo el mundo Tiene hawk Y el auyun También lo mata Muy fácil Así que bueno El charanga Tiene como que Ese problemita Ese problemita Encima gente Ya finalizando La batalla Fíjense Este detalle Ese hawk Se va Deja la baliza Sola gente Y ese detalle Marcó El resultado final Dígame si sí O no Porque ese hawk Se fue Tú te fue exigido De la baliza Tú que sabes jugar Tú que sabes Llevas tiempo Jugando este juego Tú te fue exigido De la baliza Yo me digo Pero Así te mate Quedan 20 segundos Quedan 30 segundos Quédate en la baliza Quédate en la baliza Esos segundos Marcan la diferencia Un consejo Que les doy Sacrifiquen Así sea el último Sacrifiquenlo Ya quedan 40 segundos 30 segundos Sacrifiquenlo De nada vale Que tengas un poco más Hacen más daño Quedas en el top Pero pierdes No le veo sentido Bueno gente Me voy despidiendo De verdad Que la sigas pasando Muy bien Mañana hago El concurso Del tífon Y bueno Estaré por allí Tratando de subir La batalla Que tuve Con el LADES Y con los otros Robots Que provee Se les quiere Bye bye